Cada mañana, ATC, en Cadenadial. Sí. Muy buenos días, quiero hablar con el señor Don Enrique. Yo soy Enrique. Es nuestro señor Enrique, hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de compañía telefónica de... Sí. Vamos a ver, tenemos pendiente con ustedes una situación de una factura que si no llegábamos a solucionar este problema que tenemos con ustedes tendríamos que crear una citación judicial, ¿no? Sí. Soy el abogado de la empresa y, bueno, quisiera un poco, señor Enrique, saber la versión de ustedes, qué es lo que piensan hacer. Son las versiones que nos prometieron una cosa, que luego era mentira. No le entiendo bien lo de la palabra mentira, no le he entendido, si me lo pides explicar. Pues, bueno, es que los llamadas internacionales... Sí, ustedes llamaban a Chile, de lo cual tenían una bonificación de mil minutos y parece ser que ahí es donde vino la equivocación de que ustedes ya acumularon más de 200 euros de lo que... No, de eso nada. Ahí lo que pasó fue que después de estar llamando, que no hizo 200 euros ni de coña, le dijeron que es que ese país no entraba en la promoción. Dejeron que entraba en 25 países y eso no entraba. Pues, eh... Vamos a tener un problema si ustedes no ceden a esto, ¿eh? Bueno, pues habrá aquí donde haga falta. Yo se lo digo porque ya le hemos mandado una carta comunicándole que... Si no pagan ustedes esta factura, esto se está empezando a aumentar, ya no son los 300 euros que ustedes tenían pendientes, sino que esto ya tiene una... ¿Qué 300 euros? ¿Y eso nada? ¿Perdón? Es que nunca han sido 300 euros. Ya, ya, pero yo le estoy diciendo que esto se está acumulando porque hay aquí unos intereses que nosotros nos estamos cobrando como una factura pendiente y esto cada vez va subiendo a más. Si yo como responsable y abogado de esta empresa le estoy comunicando de que si ustedes no solucionan esto se están metiendo ustedes en un problema grave. Vale, pues muchas gracias por informarme. Yo hablé también con mi abogado y él me dirá, pero gracias. No, pero muchas gracias, señor, que yo no le estoy llamando para que me dé usted las gracias. Le estoy llamando porque le estoy diciendo que o me paga esta factura o le voy a meter en un problema. Entonces, la chulería que está utilizando usted conmigo, tan déspota de no quererme hacer caso de lo que le estoy diciendo, me está usted empezando a provocar. Porque para chulo nosotros. Sí, hombre, sí. ¿Cómo que sí, hombre, sí? ¿Qué me estás contando? A ver. ¿Qué pasa? Que te has fumado un petardo y te has quedado topillado hoy, ¿no? Va, petardo todos los días. Pues fúmate un pimiento en condiciones, pero háztelo de L, porque cuando te cobren los billetes se te va a pegar el bajón. Eso te lo garantiza. Sí, hombre. Fúmate tú una alcachofa. ¿Una alcachofa? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, pillar? Venga. Te voy a pasar de todas maneras un momentito con la operadora para que te diga que te vamos a decir automáticamente desde ahora el cobro que te vamos a hacer la factura. Ya verás cómo se te va a quitar el cachondeo del guitarreo. Y no te vas a casar porque te vamos a joder la boda. Que me han dicho que has pillado, pero en condiciones con la chilena, que está como un queso. Te voy a pasar un momentito. ¡Quique, Enrique! Ya os vale. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. Estás un poco todavía como fuera de cobertura, ¿no? Ahora voy a ver a la c****** esta. Bueno, Enrique, que es una llamada telefónica de parte de tu mujer, futura mujer, y que nada, que a ver si pagas ese dinero, que te van a cortar la línea. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Adiós, bonita. Chao, viva Chile. ¡Viva! Chao, a Chile, pum, a pum, a pum, a Chile. En Cadena Vial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.